Música 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 Analítico o no lo incluye y en caso de que lo incluya o no lo incluya, abajo a la derecha que usted pueda agregar alguna este, observación alguna descripción, algo que quiera estar agregando, por ejemplo revisa Música Ay gracias joder, humilde como siempre Música 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 este uu chulada cállese me quito ah está arriba en la azotea de la azotea principal adiós aguas deja voy a revivir el poder revível no importa uy hermoso franco ay wey poder ya 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 subió ya subió poder agua poder ah mató que no se dispara lo que le va a dar munición al poder y que lo matan ándale wey pásate de verga y 329 es 29 ahhh puta vio si no se nosotras chinguen a su madre ¿Dónde está el culero? Ya lo vi Adiós A chuta A tal vez, Erco ¿Por qué es? No me hicieron nada Ahí está, ya más de menos Disparo la cabeza y el movimiento De hecho están volviendo a tomar el punto Y es el pinche equipo A 300 grados, a unos 70 metros de mi condición Me voy a partir, mi madre Hasta ahí está tu pinche Jeep Yo tampoco, yo no me estoy pendocito Como elefantitos, agarrados de la trompe, dale Pero te quiero matar a ese hijo de su pinche madre Ahí está Me derrosó la bala Bueno Y entonces, si tú eres el general ¿Qué sería el poder? El sector bravo está controlado por los estadounidenses El poder es un coronel Adiós, es para la cabeza Es que faltó el... Tux Adiós Adiós No me dejes tu tux Ah, eso estuvo bueno Ah, qué buen disparo en la cabeza Te digo Ah, qué buen disparo en la cabeza Ya lo vi A ver, márcalo Hay un enemigo en el mapa A 200 metros Yo lo marqué Ah, mira, ya lo vi Muerto Para el otro tema Sí, no Uno es nuestro Sí Este es el franco, late Ah, bueno, lo doy yo Ah, sí De fácil Hermosa Pues podemos salir en C1 Y de ahí nos aventamos Mira, ya vi un güey Se está atrapando allá arriba El pinche chango maranero Ya me hagan Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores Bájale de huevos, pendejo Infantería enemiga, está muy lejos Ah, qué hermoso disparo Adiós Ah, qué buen disparo Vuelve a levantar Porque me está casando el hijo de su puta madre Pusió respawn A ver, el poder dijo que me prestaba su franco Ya lo vi Ya, ah, qué buen barrigazo le di Ah Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juevos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!